Eres mi joya por David Ochoa 2004 Eres mi joya hermosa que se oculta por ser fina y muy preciosa que se esconde en lo interior de la montaña al amanecer el sol cada mañana eres feliz por ser brillosa como el cristal por ser hermosa alegre y muy especial te mostrabas linda y relumbrante cuando yo te descubrí lucías fina y elegante como una esfera impresionante y de gran valor como el rubí que brilla siempre como una estrella así mismo brillas tú para mí te ves prendida alumbrada y tierna como la esplendorosa luz de una gran linterna te ves iluminada feliz y relumbrante como aquel precioso y fino diamante que brilla en lo oscuro de la inmensa noche como la hermosa joya en su fino estuche al fin así brillas tú mi gran jocedín